Emma García ha disfrutado de una divertida velada con Raúl Prieto, Juan Ra Gonzalo, Ángeles Villamarín y Andrea Olivas tras la emisión de Viva la Vida este domingo. El buen rollo que hay en Viva la Vida atraviesa la pantalla y este domingo se ha extendido fuera de las inmediaciones de Mediaset. Con el fin del programa, Emma García se ha reunido con Raúl Prieto y parte del equipo del Espacio Estrella de los fines de semana en un conocido restaurante de Madrid, un encuentro mucho más distendido lejos de los focos del plató que la presentadora no ha dudado en compartir con sus seguidores de Instagram. Por muchas veladas más viviendo la vida a vuestro lado, escribía Emma García muy bien rodeada por Raúl Prieto, Juan Ra Gonzalo, Ángeles Villamarín y Andrea Olivas, parte del equipo de dirección y producción de Viva la Vida y buenos amigos de la periodista quien a juzgar por su sonrisa se lo ha pasado en grande. Desconocemos si el motivo de esta reunión es un simple encuentro entre compañeros o bien se trata de una forma de festejar los tres años que Emma García ha cumplido en Viva la Vida. El pasado fin de semana la presentadora, de 48 años, era sorprendida por un enorme ramo de flores en su camerino, una fecha inolvidable para ella y que le cambió la vida por completo. Gracias por estos tres maravillosos a vuestro lado. Gracias por tanto cariño mi querido equipo. Seguimos con la misma ilusión o más todavía, escribía la Vasca. A pesar del miedo con el que inició esta aventura profesional, en muy poco tiempo lo hizo suyo y encontró en el equipo a una familia en la que confiar de manera incondicional. Con esta estampa a la que no nos tiene muy acostumbrados, Emma ha reflejado la magnífica relación que mantiene no solo con colaboradores como Terelu Campos, Kiko Matamoros o Alejandra Rubio sino también con ese equipo humano que se esconde detrás de las cámaras. Gracias. Gracias. Gracias.